vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cam imagino que ya lo sabéis pero este fin de semana se está disputando el pro turn de el productor de modern horizons 3 disputado en amsterdam precisamente salen un par de jugadores españoles en pantalla casualmente en este momento bueno estoy grabando esto el viernes por la tarde supongo que lo vais a ver el sábado es decir antes de que se resuelva el ganador de este increíble torneo que se está cerrando conmigo este fin de semana en amsterdam de formato modern modern horizons 3 aunque no jueguéis modern que es un formato exclusivo para físico en magic como ha llegado a magic arena para histórico intemporal pues tiene que sonar al menos de haberlo visto dentro de magic arena pero no hemos venido a hablar de esto no hemos venido a hablar del pro tour ni de los mazos ni de modern y de este tipo de cosas hemos venido a hablar de lo que se ha anunciado aprovechando la mira y carlos oliveros aprovechando la celebración del pro tour han hecho una serie de anuncios muy importantes y es lo que vamos a ver a través de la cuenta oficial de twitter de magic de gathering de acuerdo que aquí tenéis han hecho un preview panel es decir pues una han hecho un panel mostrando las novedades de los próximos meses de magic efectivamente algunas de ellas ya las conocíamos de hecho a lo largo de esta semana hemos mencionado un poquito este tema sabemos que a finales de julio será la colección bloom barrow todavía no sabemos no sabemos el nombre oficial en español si es que le cambian el nombre en español o lo dejan como un nombre propio bloom barrow y luego en la colección de septiembre que marcará justo la rotación de estándar las cuatro colecciones más antiguas están dejarán de ser legales los dos últimos vídeos que he hecho han sido hablando sobre eso así que os deberían sonar estos conceptos bueno pues task moon una mansión del terror o algo por el estilo será la colección de septiembre y como digo dará ese será ese punto de inflexión en el cual estándar rotará bien pero no hemos venido a hablar tampoco de estas dos colecciones mira aquí tenemos traducido al español por cierto nos no venimos a hablar de estas colecciones porque de momento conocemos muy poco acerca de ellas sino que vamos a hablar del anuncio el anuncio de es que esto es increíble el ritmo al que va magic gris pero esto no puede ser no puede ser si la semana pasada salió modelos 3 en magic arena que salió hace nada también asesinatos en la mansión carloff y ahora me está diciendo que a finales de julio sale bloom barrow que en septiembre sale dusk moon y me está diciendo que todavía han anunciado más cosas sí tranquilos que han anunciado más cosas y lo que han anunciado aquí viene a continuación mtg fundations magic de gathering fundations que narices es magic de gathering fundations sale el 15 de noviembre o sea un mes y después de das maún la colección de septiembre un mes y medio después tendremos el 15 de noviembre fundations y que es fundations es una nueva colección legal para estándar y que no va a rotar como el resto de colecciones porque aquí nos dicen que sus cartas van a ser legales hasta el año 2029 o sea si ya el año pasado nos volaron la cabeza haciendo que la rotación de estándar ocurriese cada tres años bueno ya a ver para ser más estrictos la rotación de estándar ocurre todos los años lo que pasa es que las colecciones duran tres años en estándar salen de estándar cuando acaba su ciclo completo de vida antiguamente bueno toda la vida desde mediados de los 90 hasta el año pasado una colección cuando salía en estándar era legal durante dos años aproximadamente el año pasado lo subieron a tres años pues bien eso se va a mantener pero fundations va a ser una excepción va a ser una colección que va a llamarse bueno no sé cómo traducirá en español fundamentos podría ser lo que sea como la quieran llamar el caso es que esta colección fundations no va a rotar como el resto de colecciones a los tres años de haber sido lanzada sino que esta va a durar en particular cinco años hasta 2029 mira a mí oír el número 2029 me suena futuro total vale esa persona como una película del futuro pero bueno hasta el año 2029 estarán legales en estándar las cartas de fundations mucha gente por lo que ha leído en los comentarios y por lo que yo también interpreto lo han traducido esto a esto lo habéis hecho toda la vida se llaman colecciones básicas magic nació con una colección básica en agosto de 1993 llamado alfa seguida de una colección básica llamada beta seguida de revise tan límite tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena décima edición luego la persona empezaron a llamarlas por el año en cuestión pues m10 m11 m12 m13 dejaron de hacerlo sacaron origins que era una especie de colección básica dejaron de hacerlo sacaron otra vez en m19 en 2019 m19 m20 m21 dejaron de hacerlos y las colecciones básicas esas colecciones base o fundamentales de fundations también fundacionales del juego han estado siempre presentes en magic con un objetivo claro y es la de marcar una guía del power level de las cartas en magic y servir también de introducción al juego para los nuevos jugadores eran colecciones con cartas sencillas cartas básicas cartas con efectos universales y eternos digamos pues por ejemplo destruye todas las criaturas o roba tres cartas o gana tres vidas cosas básicas sencillas y que deben estar siempre presentes en el juego y servir de guía voy a hablar de hearston esto no es un juego de cartas exclusivamente digital publicado por blizzard hace ya casi diez años no esto ya tiene que tener casi diez años sino diez incluso y hearston siempre ha tenido una colección básica que no ha cambiado prácticamente nada desde el principio y de hecho cuando juego hearston a lo mejor juego hearston cada año o cada dos años o cada tres años vuelvo a hearston vale pero siempre me encuentro que en formato estándar de hearston con las colecciones más recientes igual que en magic tiene un formato estándar conozco la mitad de las cartas porque porque son las mismas de siempre y en magic fue así durante muchos años diez quince años más o menos la colección básica siempre era pues un poco el corazón de estándar y aunque cambiaban algunas de las cartas de esa colección básica bueno siempre tenías tus cartas clásicas de toda la vida más o menos presentes o eran las mismas cambiándoles el nombre pero eran las mismas no magic ha ido dando muchos tumbos en los últimos 10 o 15 años con este tema y no ha tenido muy claro de las colecciones básicas pues aquí llega fundations fundations va a ser otra vez otra vez por eso yo digo que mucha gente y yo mismo lo estamos traduciendo esto a esto es una colección básica esto no es nuevo esto ha existido siempre en magic la diferencia es que va a durar cinco años bueno hablemos de las cartas que ya nos han anunciado dicen primero va a haber cartas clásicas de toda la vida vamos a por ellas y la primera que nos han comentado es el elfo de januar el único el incomparable el imitable elfo de januar esto es magic vale esto es magic lo he hecho muchísimo de menos no sé si vosotros si fuese jugadores clásicos de toda la vida como yo sentiréis algo en el corazón cuando veis esta carta seguro incluso los nuevos jugadores también lo tienen que sentir creo que esta carta es clave que esto es magic y que esto es el color verde una criatura de coste 1 que da un maná eso es el color verde de magic y los elfo de januar son el mayor representante de magic y hace muchos muchos años que no tenemos en estándar el foe januar y se le echa muchísimo de menos si hemos tenido algo parecido la gansa dorada pero no es lo mismo y además quizás incluso era más poderosa y no debía estar tampoco en estándar pero bueno salvando las distancias el foe januar es esa carta esencial de lo que es magic no el color verde que es maná vida pues el foe januar es una de las mayores representaciones de ello no y vuelve para estar cinco años con nosotros eso es guay está esa me encanta es divertidísimo es precioso me gusta muchísimo que foundations diga fundamentos cartas clásicas las más importantes toma pum el foe januar in your face muchas gracias magic por devolverme el foe januar en estándar y además garantizármelo durante los próximos cinco años no sé si en el color rojo no sacarán el relámpago no lo creo pero lo que se iban a hacer en el color blanco es sacarnos la ira de dios bueno vale no es exactamente la idea de dios es el day of judgment creo que en español se llamaba día del juicio si no recuerdo más mal pero es mecánicamente casi idéntico a una idea de dios la idea de dios decía destruye todas las criaturas no pueden ser regeneradas que es lo que pasa que como la habilidad de regenerar hace ya muchos años que no la sacan en estándar porque creen que no es adecuada para nuevos jugadores o que es una habilidad que quizás no encaja con el espíritu de desarrollo de diseño del juego actual ya no sacan criaturas con regenerar por tanto quizás es el motivo de que han decidido no sacar la ira de dios sino sacar el day of judgment que simplemente dice destruye todas las criaturas es más simple esta carta sí lo que estaba comentando las colecciones básicas son colecciones sencillas y que ayudan a entrar con habilidades universales que siempre se entienden que siempre valen que siempre funcionan no toda la ira de dios como dice que no pueden ser regeneradas y no hay criaturas que se regeneren en estándar qué sentido tendría verdad entonces por eso han sacado el day of judgment esa es mi apuesta pero vamos que me dices que la primera carta el verde es un elfo de Janowar te aplaudo y me dices que la segunda carta es la ira de dios o un tipo de ira de dios te aplaudo porque es la carta por antonomasia ira de dios de estándar el color blanco es lo que siempre ha hecho y en el color azul aquí ya puedo discrepar vale sí y muchos discreparéis conmigo de esta carta porque me presentas el elfo de Janowar en el color verde la ira de dios en el color blanco y en el azul me sacas la omnisciencia no había otra cosa mejor sácame el ansamon anular invocación por ejemplo o me sacas volvete loco venga el contra spell contra hechizo o la fuga de maná sácame una carta azul clásica importante que sea representativa de lo que ha sido el color azul toda la vida me sacas yo que sé el control magic no sé sabéis lo que quiero decir el ancestral récord no vale eso lo entiendo pero me sacas la omnisciencia y por qué la omnisciencia yo creo que han sacado la omnisciencia en este pequeño adelanto porque van a sacar todos los encantamientos con el nix frame es decir con el marco nix este pues de 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 teros de la colección que está orientada encantamientos y tienen este estilo de borde yo creo que le van a cambiar esto a los encantamientos y han por eso han sacado la omnisciencia no me gusta que saquen la omnisciencia porque porque es una carta yo creo que esta es una carta rota es decir o no se juega porque tiene coste 10 y quien la juegue o si se juega es porque está rota y te va a romper estándar entonces que necesidad y de que esto esté en estándar pero es una de las cartas que van a sacar clásicos han dicho por aquí pero también aparte de clásicos a ver cartas nuevas como por ejemplo este efecto cruzada por verde blanco colores combinación celestia anthem of champions por dos manas nada más todas tus criaturas dan más uno más uno está bastante guay una carta muy buena y que ya nos dice que quieren que la combinación verde blanca sea de criaturas fundamentalmente se entiende tokens no más que un mazo puro agresivo más un mazo orientado a tener muchas criaturas a las cuales darles más uno más uno del color negro nos sacan una criatura que vuelve al morir este ratón este ratoncito digo perdón no este gatito que tiene nueve vidas por tres uno uno que entra con nueve contadores de vida y cada vez que muere vuelve con un contador menos así hasta que se quede sin contar vamos a volver prácticamente siempre no coste tres para un uno uno con solamente la habilidad de volver me parece un poco escaso no no me parece que es una carta buena en cambio las otras tres que hemos visto si bueno la otra carta nueva lanzamos champions sí que es bueno el nine life nine lives familiar este no me acaba de convencer y y ya está y ya está esto es todo esto es todo bueno pues nos dicen además que en foundations va a haber cinco planes walkers se entiende que ahora ver cinco colores en magic pues va a ser uno por cada color si la colección se llama foundations apostad a que son los cinco planes walkers originales si no recuerdo mal el azul nos trajo a jace el blanco nos trajo a jani el negro nos trajo a liliana era tendría que repasar a ver si me estoy equivocando yo creo que a liliana verdad el rojo nos trajo a chandra el verde garruk y ha dicho los cinco si no me equivoco porque estoy hablando de memoria y a lo mejor ahí me equivoco pero vamos entiendo que esos cinco al ser foundations cartas fundacionales del juego es que fundación se lo he traducido como varias cosas distintas vale no saben cómo traducirlo pero ya me entendéis bueno pues esto es el 15 de noviembre vale nos ha sacado un montón de imágenes de dusk maurn como por ejemplo este pequeño teaser la colección dusk maurn es la de septiembre os vuelvo a recordar la que marca la rotación house of horror una casa del terror es la que bueno va a ir de temática de terror pues un poco recordando cosas como innistrad o también un poquito asesinatos en la mansión carloff vale porque al fin y al cabo aunque mansión carloff no era de terror era una mansión y esto es otra mansión no sé que bueno es un poquito lo mismo vale nos sacan house of horror bueno casa del terror pero una casa del terror siempre es una especie de mansión no y bueno nos han sacado muchas imágenes de este dusk maurn esta casa del terror que no sé cómo traducionar el castellano ya os dije en el vídeo de ayer que esto era dusk es polvo y maurn era como llanto o lamento no es un lamento polvo llanto lamento llanto polvo lamento no sé cómo traducirá esto al español o lo dejarán tal cual en español se pronuncia fatal dusk maurn una r seguida de una n seguida de dos vocales es complicado en español pero bueno las imágenes bueno pues no hay mucho que decir o sea siempre son buenas es magic sabéis magic vive un poco del arte no y de la estética que tiene y es inconfundible ha evolucionado con los años a mí me gusta más lo clásico pero eso no quita que a mí me gusta también lo actual valesa hay que reconocer que magic tiene un arte espectacular y es lo de lo que más destaca sobre otros juegos también no veis imágenes es una mansión a ser esto no es una casa mi casa no es así ninguna ni ni a vosotros tampoco muñecas del terror no habrá hombres lobos y vampiros digo yo no porque entonces es como volver a innistrad one more time y volvimos hace muy poquito de hecho cuando salga dusk maurn se van casualmente las dos innistrad y al fin y al cabo hablan de a mira una carta de spoiler no me había fijado en esto es que se ha visto este este post de twitter lo han ido actualizando yo leí esto hace cinco o seis horas y aún no habían sacado spoilers no quiero leer spoilers de das maun ¿sabéis por qué? porque aún no ha salido ni siquiera la colección anterior a das maun no ha salido todavía bloom borrow entonces voy a estar leyendo los spoilers si os han ido ya los spoilers de la del 15 de noviembre estos son spoilers de la colección que sale a finales de septiembre y aún sale otra a finales de julio que de la cual aún no he visto spoilers o sea que esto es una locura todavía no han acabado los spoilers de una cuando intentan sacar los spoilers de la siguiente y de la siguiente a la siguiente madre mía nos volvemos a volver locos esto me tienes en los comentarios decidme qué opináis sobre este ritmo esta es la cara que se nos queda cuando cuando vemos que están sacando aquí lo ponen por cierto es otra colección con 100 cartas nuevas que sale el 5 de julio que aún están sacando spoilers de esta colección stop for a second place o sea por favor para de un segundo la semana pasada salió modern horizons 3 casi en magic arena la semana que viene sale assassin script que no sale para magic arena pero si es legal en modern y los formatos más antiguos a modem y aquí lo dice tomó no pero no salió se inscrit estáis todavía con los previos de ases inscrit me estáis sacando los previos de bloom borro que es la de julio das como aunque la de septiembre y la de noviembre también de las tres siguientes colecciones que son legales en estándar no sabes el ritmo es imparable no podemos con él es así es como nos sentimos verdad todos un poco si queréis hablar sobre esto en los comentarios tenéis espacio y nada yo aquí he venido a hablar de mi libro y he venido a hablar de foundations fundamentalmente porque nunca mejor dicho porque yo creo que esto es lo que va a cambiar magic para siempre y espero que sea la última vez no como que aunque magic está en constante evolución a veces no es evolución a veces son cambios a la desesperada y este es otro cambio a la desesperada esperemos que perdure y si perdura es porque ha sido acertado hay otros cambios que no perduran porque pues porque son erróneos y prefieren deshacerlos y volver a empezar esperemos que esto dure mucho tiempo y que funcione no me da miedo la omnisciencia pero tampoco es la peor carta del mundo también se puede prohibir y fuera no si llega a ser un problema en su momento pero me gusta mucho el elfo y anawar quizás diréis oye el elfo y anawar es tan peligroso como una omnisciencia pues no os dejo a la contraria o sea el elfo y anawar es tan poderoso como una omnisciencia porque el elfo y anawar es mucho más mucho más persistente en un formato no bosque elfo y anawar ya está o sea cualquier mazo lo puede jugar muy pronto en la partida y puede acelerar mucho las cosas y puede hacer que los mazos verdes o rojos verdes o lo que sea cualquier combinación con verde sea muy rápida y peligrosa no es cierto en elfo y anawar es una carta peligrosa para estándar entre comillas lo de peligrosa pero puede propiciar que el formato se turbo acelere no de of judgment eso trae la verdad es que ir a ellos hay 50 ya no es ya no es como antes antiguamente durante los primeros 20 años de magic había una ira a dios y gracias y a veces ni eso ha habido formatos estándar muchísimos en los cuales no había ningún efecto ir a de dios y mucho menos de coste 4 si lo había a lo mejor podría haberlo vale pero de coste 5 6 7 8 yo que sé no lo había directamente no hoy en día no es que haya un efecto ir a ellos siempre en estándar es que cinco efectos ir a ellos en estándar y en varios colores además así que es distinto esto esto ya no es relevante elfo y anawar si es relevante esto no es relevante y esto espero que no sea relevante porque es una carta de esas que puede ser peligrosa para el formato es poco probable que lo sea pero si lo es como os digo lo más probable es que no se juegue pero si se juega es porque está rotísima y no se puede jugar vale magic cuando estaba una licencia competitiva en un formato pero bueno creemos que no ocurra en cualquier caso como digo me gusta me gusta mucho la unión de foundations me gusta mucho los elfos de janowar me gusta mucho que me saquen la ira de dios entre comillas no me gusta el ritmo de lanzamiento de colecciones que es absolutamente inabarcable inasumible para una persona normal que tenga una vida normal porque esto requiere ya no 24 horas al día esto requiere ya 38 horas al día seguir el ritmo de magic todos los días del año cada dos semanas una colección nueva no es esto no puede ser pero bueno contento igualmente con fundes y si me gustaría ver vuestros comentarios a este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente vídeo